Buenas, soy el gran maestro Alvaro Alonso y en este vídeo de la Olimpiada vamos a comentar la cuarta ronda. La verdad es que está siendo súper emocionante y ha habido un montón de sorpresas, varios favoritos han ido cayendo. Y nada, sin más, vamos a empezar con esta partida entre Iván Chuk y Wesley Soh, que también tenía un poco de historia, ya que Iván Chuk comentaba que se había medio retirado en 2009 después de perder contra Wesley Soh. Así que, bueno, un duelo generacional, ¿no? Hemos tenido una Nimzo India con dama c2, a3, d5. En general esta variante es bastante conocida por estar relativamente igualada y por, bueno, el blanco en general ha dejado de intentar jugar esta posición, pero el negro tiene que saber. Y como Wesley Soh es un jugador que siempre juega lo mismo, pues bueno, lo ha intentado. Entonces aquí la idea del negro es, vale, te he dado mi pareja de alfiles, pero tengo el desarrollo mucho más rápido. Entonces contemos cuántos tiempos tiene que invertir el blanco para enrocar. Entonces, la idea un poco del blanco es jugar alfiles g5, alfil a6, dama a4 y dama d7. Cambiar las damas, seguir con c5 y nuevamente el blanco tiene mucho desarrollo pendiente. Yo sé, por ejemplo, este final es que tampoco se puede mantener los alfiles. Imaginemos que el blanco intenta mantenerlos por aquí. El negro entonces dirá, bueno, pues ya me quedo aquí y precisamente este caballo está clavado. Entonces la pareja de alfiles tampoco se puede notar. Después de c5, pues el negro va a jugar por aquí, por aquí. Y digamos que la pareja de alfiles sin realmente tener casillas ni actividad, no, no... Es como si no la tuvieras tampoco, ¿no? Es como tener eso, una pareja de alfiles con todo cerrado, lo veréis muy claro, pero si también este alfil no juega, pues es lo mismo. Entonces el negro juega c5 sacrificando el peón y equi torre c8. Todo esto es conocido. Torre b1, dama e7, todo esto es súper teórico. Entonces el blanco no puede mantener la defensa del peón y tiene como algunos tiempos para invertir y jugar por el franco rey. Y aquí prueba dama 4, que un poco el objetivo es forzar peón por. En caso de torre por, imagino que alfil por f6 debe ser molesta, ya que dama por hay un mate molesto. Entonces sí hay que comer de peón. Viene la dama, aunque estas posiciones tampoco son tan graves. O sea, como este caballo no salta... Pero bueno, imagino que el blanco... A ver, si no hace falta, no hay que dejarse hacer esto, ¿no? Entonces comido de peón y aquí h4. Otra de las ideas de no poder desarrollar este alfil es de sacar la torre por aquí. Creo que es muy arriesgada. No creo que sea muy buena. Pero bueno, después del negro dice, bueno, vale, me parece muy bien, te tapo la dama y tu ataque no me lo creo. Ahora juega h6. Claro, la cosa es, ¿juegas h6 para sacar el alfil o no juegas h6 y dejas que el blanco ya no te deje jugar nunca h6, ¿no? Entonces... Y el negro, el blanco juega dama c2. Que es un... Bueno, es interesante, pero... O sea, un poco la idea es esto, básicamente. Entonces el caballo no puede mover, se activa la torre, ¿no? Pero aquí el blanco es que le faltan muchas piezas para llevar al ataque. Para empezar el alfil de f1, el caballo de f3, pues está por ahí. Tampoco es tan fácil coordinar, ¿no? Pero así que aquí me pareció un error bastante grave de concepto de Ivanchuk. Aquí yo creo que g4 es medio única. Si el blanco no intenta justificar la armonía de piezas, ¿no? Ahora por ejemplo hacer alfil por f6 o alfil por h6 incluso. No me parecería tan descabellado. Y jugar g5, entonces coordina todas sus piezas, sale el alfil. Es que a nivel de desarrollo y de ataque es la mejor jugada. Pero juego caballo de 4 y aquí empezó ya... Es que no tiene ninguna coordinación al blanco. Ahora es simplemente que no estoy enrocado y no sé. Juego alfil b7. El negro tenía varias opciones aquí. Imagino que en algún punto jugar c5, torre b8. Juegas bastante normales, poniendo bien las piezas. Quitar este rey quizás. Para, no sé, quizá movilizar la dama. El problema es que el blanco nunca va a poder coordinar muy bien las piezas. Y alfil d2, a5. No sé si en algún momento intentaba hacer c3. Es que tampoco intenta jugar g4. Pero bueno, aquí juega f3. Aquí nuevamente cae c5, parecía bastante normal. No sé, simplemente pongo el caballo por aquí, te incordio. Y es que el blanco no sé qué quiere hacer. Y quizá en un futuro, no sé cómo querría jugar. Bueno, por ejemplo, dama e8 y caballo a4. Si intentas hacer fcts... O sea, el problema de estas posiciones es que el negro está bien, pero cree que tiene que hacer algo. Entonces, muchas veces simplemente no es tanto hacer nada. Es que esta torre... ¿Qué iba a hacer esta torre? No hay coordinación para atacar aquí. O sea, cada h5 siempre está tiro. Si haces g4... Yo haría g4 también, supongo. O sea, dama c5, que no es mala. Pero aquí... c3 me pareció bastante mala. O sea, esta posición... O sea, c3 no es mala. De hecho, aquí... No sé si... Simplemente irse. No sé dónde. F8... F8 en general siempre debe ser una casilla útil para defender el mate. Es un poco... Tienes el rey muy mal. Tienes la descoordinación de piezas. Si cambias damas, el blanco es feliz. Así que estará un poco mejor el negro, pero... No sé. Es más conceptual que otra cosa. Es lo que me extraña muchísimo esta secuencia. Entonces, no sé. Torre b8. Bueno... Alfil a6 de nuevo, ya que hayas hecho a5. Quitas la dama. Y sigues dando vueltas. Es que esta es una posición no tanto de estar ganado, sino de... Que el blanco está andando por... Por... Un pedagano pantanoso, ¿no? Entonces... Después de c3, se cambian las piezas. Aquí el blanco vuelve a jugar a g4, que no tiene ningún sentido. O sea, g4 y... Este alfil no juega, al menos. Dar un poco de sentido a tus piezas. Que genera un poco de contrajuego para los alfiles. Es que no entendía muy bien esta partida. Porque e4 es que... Debilita mucho las casillas blancas. Cambias la peor pieza del rival, en este sentido. Y no sé, papá. ¿Qué quieres cambiar a una pieza, no? Y esta torre, ¿qué hace aquí, no? Entonces, torre c1. Ahora, por fin, g4. Ahora el negro se activa por aquí. La torre se más o menos activa. Y bueno, llegamos a esta posición, que es un poco incómoda. Y después de a4, torre aquí. Aquí no sé. No sé. Es una posición extraña. Porque esta progresión hace que no sea tan fácil para el negro ocuparse el flanco de dama, ¿no? Siempre estoy a tiro de avances. Y mi caballo... Fíos que el caballo es muy malo. El problema del negro es que ha ido cambiando piezas. Y ahora lo veremos muy claro. Y se ha olvidado de este caballo. O sea, es como... Ha ido haciendo todo esto, pero ha ido cambiando las demás piezas. Veis que el caballo sigue en f6. Y aquí, si se ha dado cuenta, dices... Ostras, he cambiado todas las que tenía más activas. Y me he quedado con ese. Por eso también, un poco extraño. Y aquí ya la posición debe tener mucho contrajuego, ¿no? Si, por ejemplo, como el peón de a4. ¿Qué ocurre aquí? No sé si cae f6, imagino. Es que también este caballo está atado a la defensa del peón de f3. Entonces imagino que no lo quería mover por nada, ¿no? Pero bueno, torre d8, torre b5. Y si torre por, nuevamente, imagino que la misma, ¿no? La cuestión es que este final, nuevamente, este caballo está muy dominado. O sea, es que no sé dónde va. Entonces, al contrajo... Y además, tengo torre por a5. O sea, así intento, yo qué sé, avanzar el peón. Bueno, imagino que aquí puedo sufrir de alguna manera, ¿no? G5. No sé si quiero hacer G5. Estoy buscando redes de mate, pero no... No sé. También puedo jugar esta, ¿no? Pero me la estoy jugando demasiado, ¿no? Es que el negro amenaza a 3 a 2. Y luego, esta secuencia. Entonces, a partir de ahí, hay que actuar a consecuencia. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esta. No me parece tan fácil, ¿no? Y irme aquí. Si ya no lo tiene. Pero ahora... Vale, y ahora simplemente me comeré el peón, ¿no? Pero en estas posiciones... Tampoco me fío mucho, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Torre y la torre... Vale, va a hacer jaque. Tendré torre a 6. Bueno, tengo que hacer ahora rey G3. No sé. Siempre pasan cosillas en estas finales. No sé. No sé si... Supongo que quizá tenía alguna opción más activa, ¿no? Pero aquí la cuestión es que es el blanco el que está sufriendo, pero no está tan fácil. Entonces aquí después de rey 2, el negro se activa, pero el blanco también. Y ahora de golpe el gran problema es que el negro está en pseudo... Red de mate. Y ya os digo, yo creo que era una partida que debería haber ganado muy fácil Wesley So, pero no sé. La presión y... Y no sé. Iba a decir la edad, pero tiene un año menos que yo. Así que no puedo permitirme el lujo. No, pero la presión y intentar ganar de cualquier manera... O sea, hasta el final no debería perderlo nunca el negro. Pero veremos que... Que, bueno. Que un poco... También es que ya, como veis cómo ha ido la partida, a mí lo que me está diciendo es que no está tomando buenas decisiones Wesley. O sea, se ha quedado en una posición ganada. Por el intento de Ivanchuk, que no está acordeando las piezas. Luego ha cambiado las damas, que... No sé, para facilitar la faena, pero es que no tiene ningún sentido, ¿no? No ha sabido aguantar la tensión. Y aquí encima... Sí, aquí hace esta repetición que no tiene ningún sentido. Porque ahora de golpe cae aquí. Y es curioso, pero el blanco no... Tiene la amenaza de torre d7. Y la idea es que, por ejemplo, torre aquí, torre d7, torre 3, que es como fue la partida. Torre por f7, defiende el caballo. Y aunque muevas el peón, es que de golpe te dan mate. Entonces, esta partida... Después de... Bueno, aquí ya está perdido, de hecho. Después de torre 5, torre por... Y el rey encima está en red de mate, ¿no? O sea, esta partida... La quería comentar porque está siendo decisiva... Ha sido decisiva en el torneo. Porque básicamente ha decidido el match. Ucrania ha ganado a Estados Unidos. Una de las grandes favoritas. Pero sobre todo para que veáis... O sea, quiero que os quedéis una cosa. Que un gran maestro es humano. Y esta partida es que no la puedes coger por ningún lado, ¿no? Ni el blanco ni el negro, ¿no? Entonces, es una épica, es chula, ¿no? Pero veis que no ha habido una coherencia con la toma de decisiones de ningún bando. O sea, aquí estás haciendo todo para atacar. Puedes hacer G4 y a ver qué pasa. Que al final lo que está intentando Ivanchuk es aprovechar las blancas. Porque, claro, Ivanchuk es consciente de que Estados Unidos tiene ventaja contra ellos, ¿no? Entonces, no sé. Luego aquí buscar un plan para cambiar damas. Que no se me ocurriría en la vida. O sea, que sí, que parece que atacas un poco más al flanco de damas. Luego aquí no... No sé. Es demasiadas incoherencias, ¿no? Pero bueno. Luego todo esto... Muchas veces no pagamos el precio en la apertura. Pero luego empezamos a tomar decisiones de cálculo ya erróneas. Nos empezamos a apurar. Desconfiamos un poco. Nos damos cuenta que hemos cedido ventaja. Y un error es que totalmente incomprensible por el nivel de Wesley. Aquí, por ejemplo, dar jaque con la otra torre. Imagino que, bueno, y torre B4. Y a las malas, pues, ponemos la torre en séptima. Y yo qué sé. Y no pasa nada. Es que, de hecho, no puedo, ¿no? O sea, de hecho, tiene que comer el blanco. Es muy forzado, ¿no? Y torre aquí... Y, bueno, serán tablas. El caballo no podrá... No podré capturar los tres peones sin cambiar peones. Y torre y caballo contra la torre son tablas. A veces pasan estas cosas en el ajedrez. Entonces, si un 2752 hace esta partida tan mala, podéis ganar a cualquiera. Sí, eso ya os lo garantizo. Ahora vamos a ver a Magnus, que hoy ha llegado puntual, parece ser. Y que me ha gustado mucho su partida. Porque encima ha jugado un poco lo que... Caballo BD2, que recomiendo yo. Y aquí, habitualmente, cómo funcionan estas estructuras. El blanco come de dama. Y juegan E3, B3, bueno, afil E2. Negro juega A5, T6, afil B2, KD7, roque, KD4. Bueno, aquí veces dama E7. Yo aquí juego dama C3. Porque a mí me interesa que jueguen KD4. Y un poco la idea es acabar jugando D5. Porque este tipo de sacrificios... Ahora tocó C7, ahora tocó KD4, IF3, IF5. O sea, no es tan evidente. Hay varias capas. Entonces, son muy interesantes. Y también, o si no, puedo jugar algo más práctico. Y luego jugar F3 y jugar más sólido. Aquí hay que vigilar un poco, ¿no? Porque dama G5 siempre... O este tipo de jugadas, ¿no? Pero KE1 también es un plan. Son partidas más lentas, ¿no? Pero lo que ha adoptado Magnus me ha gustado mucho la idea. Porque ha comido el caballo. Me parece un poco rara. Porque aquí dices, no puedo desarrollar las piezas. Pero Magnus ha dicho, sí, sí puedo. Efectivamente. Entonces, al feld3, lo que pasa es que ahora sí, como en G2, torre G1 y el ataque blanco es considerable. Yo he ganado una partida con este estilo. En una... De hecho, es que es bastante similar a una... A una ninzo india. Y no es fácil para el negro defender. De hecho, no sé si visteis a Guiri ayer palmó. Pues es un mismo concepto. Fue distinta el perfil, ¿no? Porque no sé si E4 quizás sería la idea. No lo sé. Y tirar para adelante un poco. O quizá ya buscar B4 y a feld2. Y jugar un poco como Lila Zero, ¿no? En plan, poner las piezas y ya más adelante atacar, ¿no? O sea, T5, ¿no? Pero un por B4, ¿no? A feld2. Y no dejamos tiempo para respirar a nuestro rival. Nada, no creo que sea tan bestia. Pero un poco es eso que pide la posición, ¿no? Entonces, Magnus estaba feliz con ese perfil de posición contra un 2600, ¿no? Entonces, a feld3, no jugó. Y aquí sí que lo que me extrañó es DxC. DxC me parece una castañana. Aquí supongo que C5 hay que jugar. Y bueno, es la típica posición que el blanco está un poco mejor. Pero... Porque tienes peones colgantes. Posición relativamente abierta contra pareja de alfiles. Pero el negro no tiene debilidades. No sé. Y además, sobre todo, muchas veces prefiero posiciones que sé que estoy un poco peor. Pero todas mis siguientes jugadas son súper naturales. Ese es el blanco el que tiene que demostrar que la pareja de alfiles y esta distribución de piezas es posible materializar la ventaja. Entonces, esto a veces... No sé. Es que juego DxC. Nuevamente, un poco... El sesgo que hemos hablado varias veces del sesgo de la jugada forzada. ¿Sí? Que a mí me pasa. Que cuando ves muchas jugadas forzadas, las sobrevaloras. Es como que tu cerebro da un input de... Mira qué bien, he determinado una conclusión con relativa profundidad. Ahora estoy haciendo un poco de psicoanálisis. No estoy patillando. Pero lo que yo entiendo que ocurre, sin ninguna confirmación científica por mi parte, por lo tanto, no uséis mi palabra ante un tribunal, La idea es que cuando vemos una variante que tácticamente funciona, una de las muchas, en este caso, vemos una variante que amenazamos mate, forzamos jugadas, hacemos debilidades a nuestro rival, atacamos. Es muy probable que sobrevaloremos esa variante. Entonces, hay varios sesgos cognitivos de este estilo. Que, por ejemplo, muchas veces, si hay una jugada intermedia que no hemos visto... O sea, estamos calculando. Estamos valorando una variante. Y justo hay una jugada intermedia que nos damos cuenta a mitad del cálculo de... Ostras, tiene esta. He visto muchísimos casos que ya directamente, como... Ah, te has comido una jugada intermedia y ya descartas toda la variante. Aunque no hayas jugado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quizá la variante sigue siendo buena, aunque no hayas tardado de ver una variante. O sea, no sé. A ver, es un caso un poco abstracto, creo. Pero bueno. La idea es que hay que ser consciente un poco de los sesgos. Y aquí yo creo que esto es bastante claro. Porque tengo dos jugadas gratis, pero... Cuando el blanco consigue F3-E4 contra estas piezas, es que las entierras vivas. Además, el blanco es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque el alfil de casillas negras es el fuerte aquí. Porque tengo una pareja de alfiles. Entonces, ¿qué quiere el blanco? Poner los peones en casilla blanca. Entonces, se lo estás forzando. No tiene ningún sentido el plan del negro. A no ser que el control central le dé lo suficiente tiempo. Pues que no, no hay nada. No hay C5. No hay intentos de nada. O sea, que C5 pues me lo como, supongo. Ahora lo he dicho muy alegremente. Le dan a por B4 si quiero. Luego E4. Y no sé. Y maravilla. Es una maravilla, ¿no? Todo fantástico, ¿no? Todos los peones dominando. Las piezas rivales. Pareja de alfiles. Y si comes de peón, pues todavía mejor me lo pones, ¿no? Entonces, no lo sé. Incluso este sacrificio sería interesante. Imagino que no, que me estoy pasando, ¿no? Pero bueno, y ataco y cosas, ¿no? Pero bueno. Sobre todo el F3. Que es lo que quiere hacer el blanco. Entonces, ¿me estás haciendo un plan para...? Bueno, vale. Ya está. Creo que lo habéis pillado. Torre de 8. Aquí alfile 2. Supongo que esto quizás es lo que se comió. Porque la idea es el C5, ¿no? Jugar C5 o cambiar los peones centrales. Pero después de alfile 2, C5. Nuevamente lo mismo, ¿no? Peón por. O sea, muy interesante cómo ha jugado Magnus el alfile 2. Si dan a por, pues evidentemente me cojo la torre. Y si peón por, pues no hace falta que cambie dama. Dama C2 y E4. Alfile 3. Quizá en este caso no haría E4. Porque el negro quizá quiere consolidar y meter el caballito en D4. Entonces, P3 alfile 2. Y tengo un peón ahí aislado. Puedo cambiar las cuatro torres y jugar con las piezas menores. Y los alfiles son más fuertes. Entonces, yo creo que lo que haría. Entonces. Caballito C6. También podemos ver la gestión del tiempo, ¿no? Ha jugado D por C4 con 9 minutos. Ha pensado 9 minutos. Luego dama de 5 le ha pensado 2. Que tampoco me parece muy lógico. O sea, cae por eso. Súper normal. Luego aquí 2 minutos torre D8. Aquí 6 minutos cae C6. Para mí que alfile 2 se la ha comido. No sé. Aquí por ejemplo hace 5. No sé. Bueno, sí. Debe ser bastante mala. Cae C6. La C2. El blanco pues dice... Bueno, si quieres jugar E5. Pues como todo. Juego E4. No sé si aquí puedo jugar mejor. Pero bueno. Me parece normal. Torre C8. Es que no sé qué juega el negro. O sea, ahora por qué pones la torre C8 si no lo vas a hacer C5. No sé. No sé. Por ejemplo, me parece algo más natural intentar. Yo qué sé. Cae C7. Cae C7. Y si me juegas E4. Luego te haré F5. Y buscaré... Nuevamente, es una lucha por casillas. Si consigo F3-E4 en buenas condiciones y no me haces nada... No sé. Aquí un blanco juega B3. Torre D1 parecía muy normal. No sé qué ha visto Magnus. No sé. Es que no veo qué hace el negro. No entiendo nada. No tiene ninguna ruptura. Si mueve el caballo, hago E4 alfile 3. No sé. Este B3 quizás es la única cosa que digo. No sé. Creo que ha visto un poco la idea de lo que ocurre aquí. Que es una idea estratégica bastante chula. Que es caballo B2, AB5 y E5. El negro dice... Tengo todas las piezas en el centro. Entonces... No sé. Malo será. Estoy abriendo la posición. Pero bueno. El blanco está un poco torpe. Pero aquí el blanco está... Lo justo de torpe. Entonces aquí hace Cae D3. Que me parece un jugadón espectacular. Porque después de peón por... ¿Cuál es la idea? E4. Y estratégicamente es terrible esta posición para el negro. Ya que nuevamente estos peones cumplen una función brutal para anular estas dos piezas. El hecho de que el negro haya jugado B5 le impide la coordinación de toda su masa de peones. El hueco que tiene encima es en casilla de color negro. Entonces es la que dominamos nosotros. Y además el peón de D4 es como se llama un peón amigo. En el caso de que bloquea el acceso a la casilla de D4. Que ambas piezas negras le encantarían. Entonces aquí voy... No sé. Por ejemplo la dama se va a mover. Que tampoco sé dónde. Es que ya tiene problemas concretos. Por ejemplo la flip D4. Y es que la dama se va aquí. Por ejemplo si quiero recuperar material. Imagino que esta y comer ya sería suficiente. Pero lo que quiero que veáis es que esta posición. Por ejemplo se me ocurre. Instintivamente. Yo como pienso en el ajedrez. Cuando veo... O sea. Valoro una jugada forzada. Instintivamente. Lo siguiente que valoro. De las jugadas forzadas. Es la que quiere hacer mi rival. Por eso el curso que hice. Por ejemplo ahora con... Con ICC. Aondeé bastante en esto. Porque aquí. Ya mi siguiente instinto es hacer H3. Que no sé. Si queréis decirlo en el chat. Hay en el chat. Hablo como un streamer. Y no uso... Y no hago stream. Debería hacer stream. Quizás. En los comentarios un poco. Si se os ocurriría hacer H3. Pero ¿por qué? Esa es la gran pregunta también. No me digáis. Sí, sí. H3. La mejor jugada del mundo. Porque aquí lo que pienso es. El negro no tiene nada. No tiene ninguna posibilidad de actividad. No puede hacer nada inmediato. Lo único que tiene inmediato. Es que hay H5. Y con H3. Neutralizo esta amenaza. Simplemente me voy. Y mantengo el status quo. No digo que H3 sea mejor. Ni que sea la conclusión que llego. Pero sí que es con una jugada que valoro. En plan. Bueno. Es que no veo qué hace el negro. No veo cómo coordina. Por ejemplo. Quizá H3 podría hacer calla H5. Pero aquí nuevamente. Tengo la misma jugada. Tengo que evitar C5. Básicamente. Porque C5 coordina todo. Y nada. Esta posición parece infernal. Y entonces. Nuestro querido rival. Víctor Gassdick. Juego E4. Y esta posición sigue siendo muy mala. O sea. El negro está abriendo toda la posición. Y el blanco tiene pareja de alfiles. Y bueno. Y aquí empieza a haber debilidades. Y el negro juega caído por D4. Que. Bueno. Esta posición. La Magnus la ha tenido que calcular bastante bien. Que la idea. Es que aquí de golpe. Me voy. Y ahora. La torre está en el aire. Pero bueno. Supongo que me puede comer este alfil. Y tengo material de más. Además. Creo que alfil B2. Y torre A1. Y torre. Ups. B1 no. Torre A1. Cazaría la dama. Entonces ahora. Al menos. Encima ganaríamos. Seguramente nos quedaríamos con pieza de más. Ha cambiado algún peón. Entonces. Aquí juegue por F3. G por F3. Es la misma situación. Y juegue alfil A8. Aquí me extrañó un montón. Lo que el juego Magnus. De hecho había una idea muy interesante. Que es un poco. A ver. Es un poco oscura. Pero aquí he pensado a torre A2. Torre A2 me parece. Muy natural. En demasiados niveles. O sea. La torre. La quitas ya de aquí. Defiendes. El alfil. Que defiende un poco. El punto más crítico. Y la torre además. Para un futuro. Pues ya está. O sea. No sé. Ameazas alfil B2. Parece demasiado sencillo. Magnus hace alfil G5. Que también parece buena. Pero aquí había una idea espectacular del negro. Que era el caballo G4. Me extrañó que el negro no la intentara. O sea. Aquí por ejemplo. El negro gastó dos minutos. En una cualquiera. Pero la idea de caballo G4. Es que doy la torre. Amenazo mate. El blanco tiene que irse por aquí. Porque si no de golpe estoy comiendo en F3. Y aquí torre por. Vuelvo a amenazar mate. O sea. Estáis viendo la coordinación de piezas. ¿Sí? Y estáis viendo que además estás. El blanco está un poco torpe. Y justo dama E2. Hay problemas en la octava. Caballo E3. Ahora de golpe hay problemas en F3. ¿No? Y aquí el blanco. Justo le funciona. Pues está todo en el aire. O sea. Esto sería la posición final. Y pieza de más. Pero bueno. Ha cambiado un par de peones. De cierta debilidad. Debería ganar Magnus. Por eso tampoco parece tan. Pero sí que. Que parece torpe. El dejarse un contrajuego. En este sentido. Ya os he dicho. Ahora de golpe me decís. Pero Álvaro es torre de más. Y digo. Ya. Pero. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es quedarte con pieza de menos. Que te cambien las piezas. Y el blanco. Pues consolide. Y ya está. ¿Sí? Y nada. Y consolido tres jugadas después. Y ya no. Muy buena partida de Magnus. La verdad. Un par de detallitos. Pero. En general. La idea. Muy buena idea de apertura. Y yo creo que estarás sedisfecho de poder ganar. Con una idea de apertura. Porque. Claro. Es que habitualmente. A estas. A estas. A estos niveles. Como ya te juegan siempre lo mismo. Ya no puedes probar. Claro. No sabemos. Qué ideas tiene Magnus. Contra India de Rey. Por ejemplo. Contra gente de 2.500. 2.600. O sea. Tienen tantas ideas. Contra. Variantes más secundarias. Como en este caso. Abogo India. Que bueno. No. Todavía no las hemos visto. Claro. Pensad. Que la catalana fue la variante principal. En el match. Que jugó contra Nepo. De ahí salieron un montón de ideas. Seguro. Así que. Quizá. Hoy. Era una de ellas. Entonces. Vamos a ver a Leto Amin. Esta es hablando de la catalana. Mira. Vamos a ver otra de las sorpresas. Que ha sido. La victoria de. De Vietnam. Contra Uzbekistán. Ahora me va a ir a la cabeza. Disculpadme. Pero creo que eran. Los actuales. O campeones. O campeones olímpicos. Si no. No sé por qué me va a ir a la cabeza. Entonces. Tenemos una catalana. Y este tipo de final. Lo hemos visto un montón de veces. Si sois asidos o la catalana. Entonces. ¿Cuál es un poco la idea de este final? El blanco. Pues. Tiene bastante más desarrollo. O sea. Esto enrocado. Torre en columna. Voy a ir a columna. Y el negro simplemente tiene que terminar un poco el desarrollo. Antes de que no creemos nada. Entonces. C4. Busca ganar un poco de espacio. Restringir el acceso al caballo. El alfil viene. La torre viene. Y esto es un poco. Cae B5. Es la línea principal. Yo he hecho juego esta partida. Juego esta variante. En el libro americano. Hace un par de años. Después de B6. Ganamos la pareja de alfiles. Esto es lo más normal. Y aquí. Me acuerdo que. Que me equivoqué. No sé dónde era. O sea. Creo que. Que la idea. Creo que la idea. No era C5. Sino era jugar F3. ¿No? Mantener. La pareja de alfiles. Y luego reubicar este alfil. Luego en algún momento hacer C5. Y jugar con los dos alfiles. Sí. Me acuerdo que me enfadé un montón. Porque. Me esperaba esta variante. Y no jugué. Jugué muy mal. Jugué C5. Y es que hice tablas sin jugar nada. Y a mí lo que me da más rabia en el ajedrez. No es perder. No es ganar. No es nada. A mí. Lo que me da más rabia. Es la irrelevancia. ¿Qué quiero decir con eso? Es hacer una partida que no aporto absolutamente nada al ajedrez. Que. No sé. O sea. No es lo mismo por ejemplo. Juego un de arriba más fuerte. Plantea un esquema. Y empata una partida. Con una buena preparación. Que en este caso con blancas. En este caso sabiéndolo. Y en el caso. No puedo. Total. Que aquí jugué 5. Después de pensar media hora. También es probable que se esperara otra variante. Y que. Bueno. Intentara un poco. Recordar lo que había preparado. Entonces aquí cada id 6. Parece lo mejor. He hecho recientemente una partida. En el. Bueno. El año pasado. En el Masters de Qatar. El blanco nuevamente. Gana la pareja de alfiles. Pero el negro tiene cierto contrajuego. Pero bueno. Aquí me gustó mucho el. Axel por c6. Que es un concepto que quizá el rival se comió. Y después de peón porca. Ya 5. Amenazó dos peones. Y el negro. Y el negro pues tuvo que ceder uno. Se comió este. Pero después. Fijaos otra vez. Que esta estructura es muy bonita. Domina estas dos piezas. Tenemos la torre. Que sí que tiene acceso. En cambio esta. Tiene una columna de aire. El caballo es súper fuerte. El peón de c5 es muy bueno. Y bueno. Esta partida me gustó un montón. Se comió un peón. Reubicó. Y bueno. Domino. Se comió otro. Esta partida me pareció un gran ejemplo. De lo que es esta variante. Total. Que después de. Torre c1. Llegamos a esta posición. Que el negro hace cae de 8. Evita cae de 6. Y ahora se vuelve. Un tipo de. De batalla. De. No sé cómo decirlo. De trincheras. Que no está pasando nada. Pero están pasando muchas cosas. Y muchos detalles que pueden contar partidas. Desde aquí parecía muy normal. C5. No sé. Por concepto. Más que nada. Da sentido a este caballo. Ganas una casilla. Quizá esto. Quizá accesos por aquí. No sé. No hay mucho más. Tampoco. O sea. Juego a h4. Que es una jugada genérica en la catalana. Seguramente contando con que. El negro bajó al f6. Para sobre defender el centro. Pero. Tampoco creo que en este caso. Voy a obtener nada h5. Tengo todas las piezas en el franco de dama. Pero bueno. Aquí juego f6 el negro. Ahora juego al g4. Para cambiar un par de torres. General. Cambiar un par de torres. No afecta mucho. Pero sí que. En este caso. Como estás un poco pasivo con negras. Te va bien tener un poco más de espacio. Y también dejar este peón un poco más débil. Este peón aislado. De hecho es lo que se convirtió esta partida. También la quería analizar. Porque aquí yo creo que el negro se quedó fantástico. Pero a partir de este punto. F6 el f8. Y torra aquí. Llegamos a esta posición. En esta posición. Os recomendaría que le dierais una vuelta. Porque no. Me parece un muy buen ejemplo estratégico. Y difícil de jugar. Entonces. El alfil de. Es que aquí lo podéis ver un poco con los términos que hemos ido hablando. Este alfil es fantástico. Coordina super bien con las piezas. Está en un punto clave. Defiende. Ataca. No sé. Hace todo. Este alfil de f8. No se ve afectado por nuestra estructura de peones. En cambio. Vamos a ver el blanco. Tiene un alfil de b2 terrible. No sirve absolutamente para nada. Está totalmente dominado por nuestro alfil. El alfil de b3. Igual. Igual. No sirve absolutamente para nada. El alfil de b5 está muy bonito. Pero cubre aire. ¿Sí? No sirve para nada. Y. Este alfil de g2. Pues. Sí. Más o menos. El alfil catalán siempre sirve un poco. Pero bueno. Tampoco. Es que. No sé. Que la torre esté en a 8. Y tal. Entonces aquí la mejor jugada al negro. Era. Era una jugada que bueno. Que yo. La. Me gusta mucho. Y como. Creo que hemos hablado un poco. De que el caballo en c6. El caballo en c3. Siempre están mal. Es caballo v8. La idea es. Simplemente. Reubicar este caballo por aquí. Controlar. La casilla c5. Que es la casilla de bloqueo. Parece muy evidente. Cuando el peón está en d4. Que queremos bloquear en d5. Pues. Esto no cambia. Es el mismo esquema. Simplemente lo hemos tirado todo. Una columna a la derecha. Y esto a veces cuesta adaptarse. No hay caballo v8. Es una jugada genial. Porque vamos a buscar el bloqueo. Vamos a buscar la presión. Luego con este caballo en d6. Yo creo que el negro aquí. Podría haber disfrutado de tal. De una buena partida. Aquí lo más curioso. Es que juego rey f7 al toque. Para que veáis un poco que. Y el rey aquí no aporta nada. Lo que aporta es una tensión extra. En las casillas blancas. Que quizá. Luego se ve afectado. Como veremos. Pero. Calle v8. También es muy importante. Creo. Este era un punto importante. Creo. Para pensar del negro. Porque ya lo has consolidado todo. Has defendido el centro. Has evitado. Que no. No perder la pareja de alfiles. El blanco no sabe que hacer. Es que aquí lo ves. No veo. Yo no sé que. Qué quiere. Cómo va a coordinar las piezas del blanco. Aquí gastar 50 segundos. Me parece absurdo. También se había comido bastante tiempo antes. No sé. Si tenía mucho. Pero bueno. Ahí por ejemplo. Rey f7. Tocas el rey. No sabes muy bien por qué. F4. F4 es una cualquiera. No sé. Aquí. B6. Tampoco sabes muy bien por qué. Generas. O sea. Tienes el rey un poco más expuesto. Estás a tiro de f5. Y además. B6. No aporta nada. Simplemente dejas que el cae de c6 está un poco mal. Y ahora con el f4. Ahora esto es más difícil. Ya es un poco más complejo todo. Y el blanco busca f5. Es que el blanco tampoco jugó una partida fantástica. Es lo que os quiero decir. El blanco sí que se ve muy claro lo que quiere hacer todo el rato. Aquí quiere defender. Quiere defender. Y aquí quiere atacar. Y buscar un poco una molestia. Evitar que este caballo maniobre. Y aquí pues quiere jugar f5. Y hace el d5. Se lo evitamos. Cae de c7. Y aquí por ejemplo. Esta posición. El blanco tiene. El concepto de islas de peones. No lo hemos hablado mucho. Pero este es un caso muy bestia. El blanco tiene 4 islas de peones. ¿Qué significa? Que no hay coordinación alguna con los peones. Es todo juego de alfiles. Aquí quizá caballo de c6. Parecía un poco razonable. Porque aunque perdamos el alfil. Esta posición. Ponemos los peones en el color del alfil rival. Y así dominamos las casillas. De las cuales tenemos debilidades. Nuevamente este peón aislado. No podemos. Aquí lo que creo que le faltó al negro. Es que jugó esta posición como si no hubiera conceptos estratégicos de base. Vale. Me amenaza esta. Lo evito. Me amenaza el alfil. Lo muevo. Me amenaza el caballo. Pues muevo este. Que está bien. Pero me faltó un poco de creatividad. Equitorre de 1. Por ejemplo. Cuando también hablábamos un poco de la mentalidad. Del enfoque. De jugar demasiado simple. Como jugabas como rey f7. Cuando en posiciones que requieren precisión. A veces te puede llevar a hacer la primera que se te pasa por la cabeza. En este caso es alfil a4. Pero aquí por ejemplo caballo g6. Es súper natural. Porque cambiamos este alfil que es bueno. Este no sirve para nada. Y después de comer comemos de torre. Y es que no sé. El caballo está amenazando dos peones. No sé. Seguimos jugando. Por ejemplo. Quizá caballo f5 le molestaba. Está amenazando alfil. No sé. Si puedo comer. 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 Si no. Si jaque. Reggae. Y doble amenaza. Torpor. Y bueno. Esta posición. A ver. Perder no voy a perder. Nunca. Y es mucho mejor que lo que hizo. Es que es alfil a4. El alfil de golpe. Todas las casillas blancas se vuelven súper débiles. Este alfil ya no está. Entonces después de torre aquí. Ahora alfil de6. Este callejero se puede mover. Y además le propone un truco. Que se lo come con patatas. Que después de callejero 8. A ver si veis. Cuál es la idea. Un poco aquí del blanco. Que este. Ha descoordinado las piezas totalmente solo el blanco. Al negro. Es lo que quiero que veáis. Que tanto la partida de Waisley como esta. Ha sido un poco de. ¿Qué estamos haciendo? Aquí alfil por e7. Y es muy sencillo. Porque rey por torre a3 simplemente. Y nos vamos a comer a7. Y pende más. Y encima es que va a venir el caballo. Por lo tanto no podemos tapar aquí. Y por lo tanto. Segundo pende más. Equilicua. Y después de alfil por e7. No sé si equilicua. Era adecuado ahí. Creo que no. Pero bueno. Aquí no estamos para discutir mi francés. ¿Verdad? Y aquí alfil jaque. Y aquí un remate muy bonito. Que también si queréis parar. Tic, tic, tic. Es Kf5. Y aparte. Que aquí. Después de peón por. Caballo por. La cosa es que el rey. Ay no. Perdón. Caballo por no. Jaque. Sí. Caballo. Y el rey está en mate. O sea. Me ve aquí. Es mate. O sea. La coordinación es tan nefasta. Y aquí. Pues bueno. Podemos escoger. Si vamos por aquí o por aquí. Fili f7 creo que es mejor. Más dominante. No sé. Parece que estoy haciendo más. Esta parece más clásica. ¿No? Un rey yo. Un rey yo tengo las piezas tirando una jugada hacia atrás. Queda un poco más todo en el flanco de rey. Ahí todo entre familia. No sé. Bueno. No sé qué estilo preferís. Lo que os quería contar de esa partida. El blanco no ha hecho absolutamente nada. Entonces simplemente ha ido mareando la perdiz y el negro se ha vuelto loco solo. Sí. A veces es muy difícil. Este tipo de posiciones tontas que se dice. Y estamos hablando de jugadores de altísimo nivel. Entonces el blanco en la primera fase no ha sacado mucho. Y el negro no ha aprovechado su oportunidad y se ha apurado mucho de tiempo. Y la gestión del tiempo que es un tema que tampoco hemos hablado mucho. Pero aquí creo que ha sido determinante. Pues ahora quería comentar una partida entre el equipo chino, femenino, que está arrasando. Arrasando creo que se han dejado un punto en cuatro partidas. O sea, han hecho dos tablas de 16 partidas creo. O sea, no sé. No sé. Hoy creo que han ganado tres y medio y solo habían hecho media tablas. Total. Esta me ha gustado mucho porque veréis muy bien toda la partida. No sé cómo decirlo. Bueno, vamos ahí. Esto es la Petrov. El blanco hace esta variante un poco por... De hecho me la he estado estudiando. Porque ahora para peón de rey de alguna manera me he estudiado la Petrov. Haré un artículo para el siguiente. Y esta variante justo me la estuve mirando. Y era muy chulo porque el blanco intenta que la estructura sea un poco más desequilibrada. En todo caso, también tenéis que tener en cuenta que el blanco, si os fijáis, está arriesgando. En general está arriesgando un poco más. Porque las blancas son muy importantes en una Olimpiada. Porque no es solo que tú juegas con blancas, sino que tus compañeros juegan con unas negras más. Entonces tú tienes que marcar una diferencia. No puedes jugar simplemente sólido y bueno, si te hablas bien. A ver. La Olimpiada al final vale la pena arriesgar. Eso sí. Entonces cualquier equipo puede tener un buen día, un mal día. Ya estáis viendo la cantidad increíble de sorpresas. Entonces aquí el negro juega KC5, amenaza al alfil y juega alfil E7. Entonces, en general, yo lo que había visto es que este callo va E6 y aquí vamos viendo dónde va. Cómo va un poco todo. Luego vamos a desayunar todo esto. Y aquí me he estado viendo la teoría. Y es muy difícil. O sea, si no sabes qué está pasando en esta posición, es muy difícil. Entonces, con blancas. A mí me parecía bastante abstracto. Porque el caballo en E6 no es un tema muy habitual. Habitualmente hay un alfil ahí. Este caballo quizás estaría en F5, si me apuras. Y las dinámicas serían distintas. Aquí la jugada es C3. La idea es jugar D2, torre de 1. Y este caballo aquí no coordina muy bien. Para defender el pendiente de C5, mejor hacer C6. Luego podemos hacer C4. Y aquí en caso de C5, que el negro intente jugar C6 y D4. O expandirse un poco. C4. Y ahora cae 1 y jugaríamos con este bloqueo bastante chulo. Fijaos que todas las piezas negras chocan contra sus propios peones. Y ahora tendremos una expansión de aquí. Un poco el tema. Fijaos que se repite un montón. La distribución de piezas y tal. En este caso, el alfil blanco jugará súper bien. Coordina muy bien con el caballo. Luego quizás nos faltará, como asignatura posterior, estas dos piezas. Por lo tanto, el blanco simplemente tiene una pequeña ventaja con las piezas más activas. Pero el resto de piezas siguen siendo relativamente pasivas. Entonces, no está perdido. Pero sí que es una posición muy cómoda. Entonces, jugar alfil E3, que parece una jugada normal. Pero esta creo que es el error excesivo. Porque el blanco no se recuperó después. El negro, fijaos. Ahora quiero que solo ignoréis las jugadas del blanco. Solo mirad al negro. ¿Vale? ¿Vale? Vale. C5. Roque. C6. Ignorad al blanco. A4, A6. B7. Dame C7. Cae de 7. C4. C5. C6. Ignorad. Seguid ignorando al blanco. Seguid ignorando. Seguid ignorando. Vale. Si ya os podéis fijar un poco en la posición blanca. Y ahora viene el alfil. Y ya está. Y para casa. Lo que... El experimento este... Y has aquí ido muy rápido. El experimento que quiero deciros es... El negro ha hecho todas las jugadas que ha querido. Y ha ido mejorando su posición. Y en cambio el blanco no ha tenido tiempo para hacer nada. Aquí hablamos un poco de la estructura de peones. Estos peones dominan completamente a estas dos piezas. No tiene ningún salto. Ninguna razón activa. No va a poder hacer F4. No va a poder... No sé. Para hacer F4 tiene que quitar este. Y luego... Y si haces F4 luego F6 es más fácil. Porque al blanco le falta tensión en el centro. Este caballo no sé qué hacer con él tampoco. Porque los peones controlan. Entonces veis lo importante de tener la opción de hacer C4. Incluso aquí imagino que es C4 y alfa el C1. Ahora es bastante peor porque este caballo no puede moverse. Y entonces digamos que este peón... Imagino que el negro puede molestarnos. Pero... No sé. Entonces... Aquí sí que había un pequeño intento que quería hacer mención. Que aquí es torre por D5. Por ejemplo en este caso. Capturar el peón de D5. Hablando en conceptos abstractos de la misma manera. Estas piezas se vuelven inútiles. Porque les falta algo que les compromete en casillas blancas. Entonces... Es un sacrificio estratégico que simplemente... Pues bueno. Al F4. Que incomoda a este caballo. Luego al f3. Este caballo puede venir por aquí. Presionar estos peones que no están... Bueno. Están un poco débiles del flanco de dama. Esta era su única opción. Entonces... Por eso digo. El material... Siempre depende mucho de la disposición relativa de piezas. Ya lo habíamos visto en un montón de ejemplos. Y creo que este es muy claro. Que aquí ya el blanco sigue jugando como cualquiera. Sin hacer nada. Y el negro pues... Bueno. Encontró de golpe un golpe táctico sencillo. El pendiente 4 cae. Y el blanco dijo. Bueno. Al menos sacrifico la calidad. Y el negro dijo. Es que ni me interesa la calidad. ¿Para qué? Entonces me ha quedado este alfín cerrado. Voy a abrir la posición. Entonces... No sé. Juego fantástico. Llevo la torre. Es que no sé. Es todo descoordinado. Y nada. La jugadora china pues... Lo pondremos desde ese punto de vista. Y ahora viene la torre. Ahora sí me como la calidad. Viene la dama. Y viene el alfil. Y bueno ya. Es que están todas las piezas jugando. Vantaja material y todas las piezas jugando. Me parecía unos... Un ratidón. Y realmente yo pondría todas las partidas de China. Las pondría todas. Cada día. O sea. Cada día. ¿Os acordáis que vimos aquella partida? Están metiendo unos leñazos encima en distintos estilos de posición. Bueno. Os quedaron campeonas olímpicas. No sé si el último año quedaron campeonas olímpicas. No sé si se repitieron. Pero sé que un año ganó China y ganó... Y ganó. Jolín. Debería haberme informado un poco más. Bueno. No sé. Sé que en los comentarios ya me lo diréis. Entonces. Sin más. Vamos a ver. Una partida que me ha gustado. Porque creo que... Que explica bastante como... El otro día. De hecho ayer. Quería enseñaros una partida de Vantica. Agrabal. De la India. Que jugó una catalana muy buena. Muy interesante. Y hizo una idea que no es muy conocida. Y además jugó a la perfección. Pero se me coló. Entonces. Me gustó esta partida de hoy. De Elisabeth Petz. Creo que se pronuncia Petz. Contra María José Campos. De Argentina. Básicamente. Catalana. Con KF6. Torre B8-E3. Hace el D7. Todo bastante conocido. Nama E2. B5. Bla, bla, bla. Aquí el negro juega Torre B6. La negra. ¿La negra? ¿Sería la negra? ¿La jugadora de piezas negras? Sí, la negra. Es que no sé. Supongo que no... No sé. Supongo que sí. Es un poco el vocabulario. Porque en inglés utilizo el genérico de y muchas veces. Y entonces a veces cuando hablo en castellano hablo más veces más en inglés comentando últimamente que en castellano. Porque grabo muchos cursos. Entonces a veces como mezclo cosas. ¿No? Entonces a veces los mezclo cosas raras. Lo que os quería enseñar es esta variante. El D7. El D7. El D7. Que... Es simplemente la idea. ¿Veis? Que esto es lo mismo. ¿Lo veis? Sí. Es un poco... Es el mismo concepto. Exactamente. Es una partida mía. Contra Carlos Suárez de hace un par de años. Entonces... Pero la gran diferencia es que el negro ha cambiado su peor pieza. Y el blanco ha cambiado su mejor pieza. Entonces... En esta posición... El blanco no quiere hacer caballo por D7. Es un alfil que está ahí en medio. Entonces... Simplemente por comparativa. Podéis ver que esta posición es mucho peor. Para el negro. Entonces este alfil le sobra totalmente. De hecho... Para más Inri. Esta posición... Es buena para el blanco. Sí. De hecho. Está un poco mejor. O sea. Esta es terrible. ¿No? Entonces creo que torre B6... Mezclo variantes aquí. O le sonaba. No sé. Simplemente alfil D7 en roca E4. Y... Es la típica posición que tengamos un peón de más. Pero no es tan fácil. Hay un peón de menos. A cambio de cierta compensación. Pero bueno. Tampoco... Tampoco es tan fácil avanzar. ¿No? Si E5 cae E5. Y bueno. No pasa nada. El negro tiene una casilla muy buena en B4. Luego podrá jugar C5. A veces dar el peón y jugar C5. O tirar el peón de A. Para generar un desequilibrio. El blanco no tiene todas las piezas apuntando al rey. No es tan fácil. O sea. La gente muchas veces... Eso es lo que me gusta de estas posiciones con sacrificio con blanca. Es que la gente se intimida cuando ve dos peones en el centro. Y digo bueno. Después este torre B6. Y A6. El negro intenta mantener o algo así. Pero el blanco desarrolla piezas y dice. Bueno. Es que te estoy haciendo de 5. Y aquí... No hizo de 5 al final. No sé si era de 5. Pensaba jugar C5. Que es una defensa bastante creativa. Y el blanco optó por simplemente... Pues bueno. Vamos a seguir mejorando piezas. Alfil aquí. Aquí juego caballo C3. Es curioso porque muchas veces en estas posiciones caballo A3 es buena. No sé si este es un caso. ¿Por qué es buena? Porque quiero cambiar este caballo. O simplemente jugar torre C1 y evitar C5. O sea. La clave es C5. Si puedo liberarme el negro está bien. Si no, no. Entonces. No sé. Me gusta... Me gusta esta opción. No sé. Pero bueno. Esta. Caballo C3. Tampoco debe ser muy mala. Torre aquí. Aquí sí me extrañó torre D1. O sea. Porque al final nuevamente la clave es esta. O sea. Imagino que esta debe ser la mejor. Y luego jugar caballo A2. O sea. No sé. Un poco como la partida. Pero no sé. Y luego caballo D3. Pero ya tenemos la torre D1. De hecho me da la razón bastante rápido. Lo mismo. Pero un tiempo de menos. Porque la idea no es de 5. La idea es evitar. Sí. Eso también es difícil. Por eso la catalana me gusta. Porque es dominación total. Entonces. A5. Y aquí hay un concepto que es muy chulo. El negro no tiene mucha actividad. En el flanco de dama. Quizá quiere jugar A4. Pero aquí el blanco juega D2. Y aquí realmente A4. Y la partida. Pues no sé. Se vuelve bastante abierta. El peón pasado es bastante molesto. Y el negro no tiene debilidades. No tiene un poco todo defendido. No sé. Aquí hay una jugada muy chula. Que era G4. Que es bastante. Es pseudo típica. Entonces. La idea es que este alfil descoordina todo el negro. El negro le gustaría hacer caballo D7. Pero no puede. Porque. Uy. Me ha salido acento gallego. Estoy un poco cansado. Disculpad. Y después de G5. Dominamos al caballo de F6. Luego podemos hacer H4. Luego quizá incluso. No sé. Por ejemplo. No sé. Si algo así. No sé si después podemos hacer caballo D3. Y H4. Y esta. Esto. Este espacio. No es tanto para ganar. Sino para seguir aplastando al rival. Y quitándole. ¿No? F6. Bueno. F4. Sigo dominando. Y que esto. ¿No? Todo. Todo está un poco apretujado aquí. Entonces. Esta. Este. Este. Digamos. Expansión total. ¿No? Entonces aquí el negro hizo caballo D8. Que nuevamente es. ¿Cómo es la expresión esta? ¿No? De. De. Del árbol te impide mirar el bosque. Este tipo de. De expresiones. ¿No? Del peón de C7. Da igual. En este sentido. ¿No? O sea. Si te cambian las damas. Pues bueno. Cambian las damas. Torre D8. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar aquí? O A por B. Bueno. De hecho. A por B. ¿No? O sea. Y si peón por. Peón por. Dama por. Esto. No sé. O incluso. Es que incluso esta jugada debe ser interesante. Sacrificando. Estoy seguro. Interesante. He dicho. Una buena. No sé. Me cubro. Me cubro. Mira las manos. Y digo eso. Las espaldas. Esta jugada. Seguro que es interesante. Ahí. Eso no me lo podéis rebatir. No sé. O simplemente alfil D8. O torre D8. Y bueno. Peón pasado. Y ya está. Se juega mucho más fácil. Es que jugar caballo D8. Es que ahora el blanco. Juega caballo D3. Y es que no. Y ahora E5. Porque el caballo ya no puede saltar a D5. Como todo el rato teníamos. Y la posición se vuelve terrible. Entonces. C6. Todo apretujado. Y ahora el blanco. Pues dice. Bueno. Vamos a atacar. A tu peón más expuesto. Dame aquí. Caballo C5. Dominación total. Aquí hizo alfil C8. Tampoco tiene mucho sentido. Creo que seguramente. Lo que no le gustaba. Era que. Que aquí tenía que ir. C7. Pero bueno. C7. C7. Tiras el peón de A. Lo regalas. Lo donas. Y luego buscas. Después de poner el caballo D5. Y rezas. Pero lo que pasa es que. Después de alfil C8. Dame E4. Es que no. No tienes otra opción. A comer. Entonces. También quiero que veáis. Que a veces. Se peca mucho de la jugada. Que tengo que hacer. Me está atacando. Tengo que. Una cosa que estoy trabajando. Últimamente. Es intentar. No sé si lo he comentado. En estos vídeos de la olimpiada. Que los alumnos. Busquen más. Cambiar un poco su lenguaje. O sea. Bueno. En general. Cuando estamos afrontando una posición. Es. No es lo mismo decir. Tengo que defender el peón. Que puedo defender el peón. Sé que es una tontería. Pero. Estoy seguro que si. Vosotros. Probáis a calcular. Y simplemente. Decís. Puedo. En vez de tengo. Vuestra cabeza. Ya os. Os coordina. Ah. Vale. Es que puedo hacer otras cosas. Entonces. Sí. Entonces. También soy muy partidario. Que los hábitos que tenéis. Del día a día. O las costumbres. Pues afectan bastante al ajedrez. Entonces. En general. La mayoría de gente. Que estáis mirando este vídeo. No le dedicáis al ajedrez. La cantidad de horas que le dedico yo. O la mayoría de jugadores profesionales. Entonces. Es mucho más fácil que otras costumbres. Del día a día. Cuando tengo que. Pues no hay otra opción. Es que tengo que. Sí. Tengo que ir a comprar. Pues voy a comprar. Y ya está. Es que no sé. No hay otra opción. ¿No? Entonces. No sé. Yo ahí. Nuevamente. No es científica. No me hagáis un quote. En un paper de archive. Pero. Me parece una idea interesante. Que trabajar. Entonces. Ahora hizo alfil por. Y aquí. Me gustó mucho el remate de pets. Hizo dama por c6. Creo que. María José. Tenía. Como esperanza. Torre a 6. Y ahora de golpe. Te estoy amenazando la dama. Y el alfil a la vez. Pero aquí alfil por a 5. Me pareció un cañón. Y de golpe. Es como. Toma no. Yo te amenazo a la dama. Y después de torre por. Torre por. Se queda alfil suelto. Y ahora vemos. Esa triste realidad. De la situación. Y ahora me gustó mucho la técnica. Voy a ir un poco por encima. Que es básicamente. Seguir dominando. Ocupar la columna abierta. Y ahora fijaos que. El blanco hace. Pum. ¿Dónde va? Pues si está con la dama dominando. Para entrar con la torre por aquí. Pum. Y ahora el blanco. Pues pum. Y activa a la dama. ¿Sí? Y el blanco. No sabe muy bien qué hacer. Hace un par de jugadas. Y dice. Bueno. Hago h4. Cualquier final. Cualquier jaque. No. Tendré una salida para el rey. Quizá h5. Me ayuda en posiciones. Y ahora el blanco hace rey. H7. Repiten un poco lo mismo. Recordemos los apuros de tiempo. Alfil f1. Cubro los jaques. Amenazo el peón. Dama d8. Y ahora torre a7. Y ya está clavada. Ya decide. O sea. Esto. A nivel técnico. Es perfecto. ¿Por qué? No veo nada. Tal. Hago repeticiones. Siempre. Y si mi rival quiere forzar. Fantástico. Porque las repeticiones te dan tiempo. Y es muy importante. Cuando tienes que ganar la partida. Poder gestionar esta situación. Y cuando tienes dominación. No tienes que cambiar la estrategia. Es. ¿Qué quiere hacer mi rival? Es que no puede hacer casi nada. Entonces. Bueno. Y aquí ya. Rey h8. Rey g2. ¿Y por qué? Porque ahora quiere hacer alfl por b5. Está todo clavadísimo. Y que no haya un torre d1 jaque. Y ya está. Y aquí hace alfl por. Y torre por. Decide el final. La idea. Este truco ya. También es bonito. No sé. Supongo que aquí quería jugar damae 4. Y ganar el final. Con tantos peones. Que. Que no es. No es muy natural. No sé si quizá. O quizá damae 8 había calculado ya. No sé si habían pasado el control. Este final quizá se gana. Y seguramente. No. O sea. No sé cómo paras los peones. Por ejemplo. Esta. Esta. No. Esto. Esto no se gana. Esta. No sé. No sé qué estoy diciendo. Y cc. Vale. O sea. Curioso. De hecho. Fue así la partida. Vale. Vale. Pues. Vale. Mira. Pues fantástica partida. También. Me parecía muy instructiva. Creo que. Por eso. Confundió el torre d1 jaque. Y luego. Cómo gestionar estas posiciones. Porque tuvo oportunidades. De quedarse. De recuperar. En la partida. Y bueno. Sin más. Quería comentaros la última partida. Que me ha parecido súper chula. De Sabrina Vega. Que lleva un torneo muy bueno. También comentar un poco. Que la selección española. Absoluta. Está. Hoy. Hoy ha ganado. Y va con. Va con pleno de victorias. Entonces. Va muy bien. Pero la selección femenina. Creo que ha perdido. Por la mínima. Ante Mongolia. Y. Pero sí que esta partida. Me ha parecido muy chula. Estoy seguro. Que si conocéis. Hay una partida mítica. Que os va a recordar. Estoy seguro. Entonces. Empezamos con una siciliana. Cuatro caballos. Sabrina es bastante experta. Con negras. Entonces. Bueno. Imagino que estaba contenta. De entrar en su área de dominio. Entonces. Bueno. Esto es teoría. Cae de seis. No se puede comer. Porque c4 ganamos la pieza. Entonces. Pareja de alfiles. Pero. Posición pseudo cerrada. Por lo tanto. No es fácil. E5. Todo esto es teoría. Tampoco. Os digo. No voy a entretenerme mucho aquí. Aquí. De hecho. Tenemos. La única referencia. Que es Magnus. Que es Firuz a Magnus. Del año pasado. Y después. De nada por d6. Torre 1. Afele f5. Carlsen. Bueno. Carlsen es Carlsen. Y tiene 20 vidas. Pero aquí se quedó ya medio tieso. O sea. Prende menos. Mala estructura. No sé cómo hizo tablas esto. Bueno. Se llegó a un final de torres. Y se activó demasiado. ¿No? Bueno. También era. Era semirápida. Entonces. Aquí. El negro jugó en roque. Que es la. De hecho. Debía ser siguiendo. Preparación. Bueno. Aquí ya empiezan a pensar. Pero. Bueno. No sé. Es una posición. Que el blanco tiene un peón fuerte. Pero el negro. Bueno. No tiene nada. Esta coordinación no hace nada. Pero. La columna es difícil de acceder. Ahí jugó torre 8. Dama d3. Torre 1. De momento. El blanco ha hecho todo lo normal. Y aquí yo creo que el negro. Pensó media hora. Y se volvió. Se volvió un poco loco. Entonces. Hizo. Hizo torre por. Pero tampoco hace falta nada. O sea. Creo que le daba mucho miedo. Torre 7. Y torre aquí. Ahora quiero hablar de un tema. Que también. Creo que habéis visto. Bastantes partidas. Que no. No lo he. Digamos. Explicitado mucho. Pero es el de. Comprender lo que juegas. A mí me pasó. Que. Que hace. 3 o 4 años. Un 3 años. Creo que fue. Sí. Jugué la liga francesa. La división de honor. Y jugué. La berlinesa. Por primera vez. Ole yo. Contra Backrod. Y era una posición. Que. No entendía nada. Porque era. Todas las jugadas estaban bien. No estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a jugar posiciones más dinámicas. O posiciones que entiendo hacia dónde va todo. Entonces. Era una sobreigualdad. Entonces. Aquí un gran problema. Que. Creo que se enfrentó el negro. Es que. Todas las jugadas parecen normales. Entonces. Es muy difícil escoger. Entonces. Eso. También para que entendáis. El. 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 El problema de jugar contra Magnus. Es que ves que no hay nada. Y lo sabes. Lo sabes tú. Lo sabe Magnus. Lo sabe todo el público. Y lo sabe hasta que. Hasta el que mira el módulo. Y nunca intenta pensar. Todo el mundo lo sabe. Pero. Hay que tomar decisiones. Y hay que ver. Qué igualdades son más iguales que otras. Entonces. Aquí. Pues simplemente mover la dama. Y aquí. Me hacía gracia. Porque. Me he puesto a mirar por curiosidad. Porque digo. Es que no. Esto. Esto tampoco funciona. Los dos alfiles son malos. Y este peón. Tampoco. Aquí todas son buenas. Alfil C8. No creo que nadie haga alfil C8. Pero bueno. Que esta posición. A otro reporte. Y no pasa nada. O sea. Este peón no va a progresar. Porque este alfil no lo va a ayudar. No. Digamos que alfil aquí. Aquí. Y no hay. No hay. No hay ganas de progresar esta posición. No sé si. O dame F6. Quizás. Es un poco más fina. Ah. Pero dame F6. Y sí que alfil por D7. ¿No? ¿No? Pasa palabra. Sí. No es tan fácil. ¿No? No sé. Si dame F7. Podría aumentar. La ventaja. De alguna manera. Esto quizás me estoy pasando. ¿No? Pero sé que alfil C8 estaba bien. No sé si. Me extrañaría que fuera por esta razón. Y sé que alfil C6 también. Y sé que tu report. Y esto también. O sea. Que todo más o menos está bien. Parece que dame a P4. Pero supongo que. Tengo contrajo. No sé. Es todo muy concreto. ¿Vale? Pero os quería indicar un poco que. El módulo da igualdad. Pero llegas a una posición que. Que. Que bueno. Las tres variantes. Las tres son igualdad. Pero las tres. Estáis viendo que. Bueno. No sé. Porque tú lo dices Álvar. ¿Verdad que sí? No. No os he podido demostrar. Así rápidamente. Habría que calcular. Y ver si ese peón sobrevive o no. ¿Vale? Entonces el negro aceptó report. Tor y dama B6. Un poco creo. Con. Con la idea de. Bueno. No sé. Si llevar la dama. Dejad intentar. Es que no sé. Tampoco entendí muy bien. La idea. De hecho aquí. No lo sé. F5 era muy chula. Porque quiero hacer torre F6. Pero ya. Es que cambiar torres. No sé. Perdía un poco el sentido. Creo. No sé si aquí. Lo que pensó es. Que contra torre 7. Ahora dama por B2. Era interesante. Y tenía suficiente contrajo. Creo que también. Esto es un poco el sesgo. Que hablamos muchas veces. Que ves que una variante funciona. Y ya dices. Vale. Ya está. Pero aquí. Sabrina jugó dama D2. Que es. Es deliciosa. En el sentido de. Que ahora dama por B2. Torre B1. Y pierde una pieza. Y ahora de golpe. El negro no tiene. Ni columna. Ni nada. No se puede mover. En dos jugadas. Básicamente. Después de salir de preparación. Puede abandonar. Entonces. Por eso digo. Comprender es muy importante. Yo. Tengo muchos alumnos de la catalana. Del curso. Que. Les digo. No hace falta que memoricéis. En el sentido de. Prefiero que entendáis las ideas. Y que luego me hagáis cualquier cosa. Que no que os obsesionéis con memorizar. Y de hecho. Yo mismo. Muchas veces. Sé que. Uno es la jugada. Así que. Esta es la jugada. Lo sé. Me acuerdo. Pero esta. No veo por qué no. Porque muchas veces pasa que. O hay modulitis. O entiendes mejor una posición. Y de hecho. Bueno. A veces. Es excepcional. Pero. Siempre prefiero comprensión a memoria. Total. Que después de alfil C6. Alfil E4. Acertadamente. Cambia. Quizá la mejor pieza. Del rival. Y. Ahora. Entra en séptima. Entonces. Ahora es dominación total. Y aquí. Creo que. No sé. Si los más clásicos. Estaréis viendo. Qué pasa en esta partida. De dominación total. ¿Sí? No sé si lo podéis oler. Entonces. Esta partida está ganada. Pero. A mí. Lo que me ha encantado. Todo esto. Es cómo se ha ganado. Y hacía mucho tiempo. Que no lo veía. Yo creo que Sabrina. Ha disfrutado mucho. Haciendo esto. H4. H5. ¿Veis un poco? ¿Ya? ¿No? Bueno. B3. El blanco. Es nuevamente. El negro no tiene nada que hacer. Vamos a seguir pasando. A5. Ahora ya sí. Ahora ya como el peón. Ya he evitado. He evitado dama a4. He evitado que me vayas a molestar el rey. Porque. No sé. No tenga salida. Tenga que salir al exterior. Con rey f2. Y ahora juega a4. ¿Ya? Rey h2. ¿Ya? ¿Sí? ¿Conocéis la partida? Es que claro. Os estoy haciendo spoiler. Es muy curiosa la situación. Si no la conocéis. Os estoy haciendo spoiler. Entonces rey h2. Peón por peón por. Dama b7. Y el blanco dice. Defiendo el peón. Ataca el peón. Defiendo el peón. ¿Vale? Y ahora el negro hace torre b8. Que torre b8. No amenaza al peón. Tampoco. Pero el negro no sabe qué hacer. O sea. Ahora. Quizá me estaba comiendo este. O sea. Por ejemplo. Si ahora intento atacar. Seguramente el negro ha visto esto. He dicho. Bueno. No me salen las mates. ¿No? Entonces juego torre b8. Y rey g3. ¿Empezáis a entubir dónde va la cosa? Torre a8. No sabe qué hacer. Dame f6. Forzamos torre f8. Y aquí rey f4. Si no. Si no sabéis qué partida está siendo esto. Por favor. Timan short. Short timan. Short timan. Short timan. Si ponéis short timan. Partida brutal. La vais a encontrar. Espectacular. El caso de short timan creo que es un poco más desequilibrado. En el sentido que esa maniobra era más importante. Pero es el mismo concepto de dominación total. Y el rey viene a ayudar al mate. Entonces ahora me lazo dama por g6. De hecho aquí. Es una pena ¿no? Porque creo que dama por g6 rey aquí hubiera sido más adecuado. O sea desde aquí. Desde nuestros suscriptores. Sabrina. Tenías la oportunidad del mate más bonito en este sentido. Pero aquí optó por torre por f7. Que es cuestión de estilo ¿eh? Porque esta posición. Aquí juego rey h6 para evitar que también mate. Y también es un bonito mate. Pero esta es que me parece. O sea no le cambio ninguna pieza ¿no? O sea esta torre. Tomía esta torre. Y ya está. Y es que no hay ningún jaque. Los peones cubren. Fijaos que las otras tres piezas. Son ideales para que no haya jaque. Bueno. Vale. Así. Ah. Y dama 1. Bueno torre 5. Pero vale. Me he comido el jaque. Tengo que admitirlo. Pero no sé. Da un poco más de gracia que tener el rey arriba con la torre. Así que nada. Muy importante las cuestiones de estilo en el ajedrez. Así que nada. Felicitar un poco la selección española absoluta. Y nada. Muchos ánimos a la FEMIA que están ahí. Que muy buenas partidas. Y nada. Tenemos el torneo bastante chulo. Han seguido pinchando. Recordemos que ha ganado Ucrania a Estados Unidos. Y que Uzbekistán ha perdido. 3-1. Contra. Contra Vietnam. Así que nada. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Venga. Hasta luego.